Hola amiguitas de Abra Aventura, ¿qué creen? Hoy es el día más especial de mi vida, porque hoy vamos a viajar al puerto para ir a Vallarta. Entonces, estas cosas no se cumplen. Ok, ya dejamos. Hoy vamos a un avión, tenemos que subirnos a un camión especial para subirnos al avión. Entonces, vamos a Puerto Vallarta. Este es el avión al fin y tengo que hablar más fuerte. Ok, entonces, este es el avión al que nos vamos a subir para llegar a Puerto Vallarta. ¡Está bien! Ya estoy al menos del avión y voy a leer una de mis divas. Les recomiendo mi canal, está bien padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos puntos! ¡Hey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.